Buenas tardes y queridos comunicadores, gusto verlos tal como se les había compartido. Estamos aquí con los generales, con la cúpula nacional, la cúpula regional, militar y de policía con tres propósitos. El primer propósito es compartir con ustedes las conclusiones de esta reunión operacional que se realizó. Es importante que ustedes tengan claro que no fue un consejo de seguridad como tal, sino una reunión puramente operacional con todas las fuerzas para mirar la situación. En segundo lugar, vamos a dar cuenta de un resultado operacional muy importante en Carmen de Bolívar, vinculado con una de las masacres que se produjeron recientemente. Y también vamos a dar cuenta de la captura de ocho extraditables, la dirección de antinarcóticos de la Policía Nacional. Estos son resultados muy importantes en la lucha contra el narcotráfico y en las acciones de investigación relacionadas con masacres que se han presentado recientemente. En relación con las conclusiones, en esta visita a la Ciudad de Medellín se realizó un ejercicio de evaluación de las estrategias y los planes de seguridad de la Fuerza Pública a nivel regional en compañía de la cúpula militar y de policía. El objetivo central fue el de analizar todas las amenazas criminales y factores de inestabilidad en el territorio, las capacidades e intervenciones de la Fuerza Pública para posteriormente identificar las acciones de mejora y desarrollar un plan correctivo de corto plazo que permita una mayor efectividad y cualificación en los resultados operacionales en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y el Valle de Aburrá. Como resultado de la evaluación realizada se destaca, primero, identificación de necesidades de pie de fuerza, logísticas y tecnológicas. Segundo, focalización en el marco del control territorial. Tercero, esfuerzo operacional priorizado y articulado. Cuarto, capacidad en las operaciones ofensivas. Quinto, fortalecimiento de los modelos de evaluación de resultados. Sexto, implementación de mecanismos de transparencia y anticorrupción. Séptimo, estrategia para avanzar en la prevención y evitar las masacres. Octavo, planeación diferencial del servicio de policía, con una visión de microfocalización. Noveno, activación de burbujas operacionales de seguridad ciudadana. Y décimo, fortalecimiento del modelo operacional de la Policía Nacional. Estas evaluaciones se llevarán a cabo en todo el país, especialmente en los nodos territoriales con altos niveles de amenaza criminal. Con esto lo que queremos señalarles, señores periodistas, es que dedicamos el día entero a mirar la situación de estos departamentos y de esa zona de Antioquia que les he señalado, a mirar lo relacionado con la acción de los grupos criminales que operan en las distintas áreas del departamento, a mirar lo relacionado con las operaciones que se están adelantando, a mirar lo que tiene que ver con la priorización de las acciones y lo que toca con el trabajo interinstitucional. El principal mensaje es que aquí están, en el departamento de Antioquia y en estas otras zonas que corresponden a esta división, trabajando conjuntamente el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y, por supuesto, la Policía Nacional. Partimos de la base de que la conjunción de esfuerzos de todas las instituciones es lo que permite obtener los mejores resultados en la lucha contra la criminalidad. De otro lado, estuvimos también analizando en las distintas zonas de estos departamentos el gran problema del narcotráfico que nos afecta. Y lo hicimos, además, con el propósito de continuar avanzando en la erradicación de los cultivos ilícitos hasta eliminarlos, acudiendo a todas las herramientas posibles. Es muy importante que quede claro que el Gobierno avanza en esta estrategia acudiendo a todas las herramientas posibles. Erradicación forzosa, erradicación voluntaria donde exista la disposición, sustitución de cultivos, desarrollo alternativo y, por supuesto, que seguimos avanzando en el cumplimiento de todas las condiciones que fueron impuestas por la Corte Constitucional para efecto de que pueda reiniciarse la aspersión en Colombia. Debo señalar que el énfasis que el Gobierno colombiano le asigna a este propósito tiene que ver con la altísima cantidad de hectáreas de cultivos ilícitos que se encontró, lo cual convierte en una urgencia avanzar rápidamente en la erradicación que es lo que va a permitir crear condiciones para la inversión, la creación de empresa agropecuaria y el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos en esas zonas. De igual manera, estuvimos analizando cómo se avanza en la interdicción, que es fundamental, cómo se avanza en la confiscación, cómo se avanza en la destrucción de laboratorios dedicados al procesamiento de estas drogas ilícitas y, por supuesto, lo que tiene que ver con todos los eslabones de la cadena criminal porque, como ustedes ya lo conocen, la política del Gobierno del presidente Duque en lucha contra el narcotráfico es una política integral. Es decir, hay que combatir con igual efectividad todos y cada uno de los distintos eslabones de la cadena criminal. Eso es lo que tiene que ver con los resultados de la reunión. Ahora bien, con respecto al resultado en Carmen de Bolívar, en una operación del Departamento de Policía de Bolívar, en coordinación con la Armada de Colombia, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados en 10 diligencias de allanamiento en Carmen de Bolívar, 14 presuntos integrantes de una estructura delincuencial conocida como los Pacho Pistacho, vinculada con microtráfico y con por lo menos 7 homicidios en este municipio. Entre los capturados están alias El Perra, quien, de acuerdo con el trabajo investigativo, estaría vinculado como uno de los determinadores y autores materiales de la masacre de cuatro personas en el Carmen de Bolívar hace dos días. Es importante entonces subrayar que se trata de un resultado operacional que dice relación con la masacre de cuatro personas en el Carmen de Bolívar ocurrida hace dos días y que llevó a la captura de alias El Perra, quien estaría vinculado como uno de los determinadores y autores materiales. Este hombre ya había cumplido una condena de casi tres años en 2016, por concierto para delinquir y estaba vinculado con otros casos de homicidio en la zona. Felicito a la Policía Nacional, que además mantiene sus operaciones a través del Comando Situacional Policial, Militar y Judicial en esta región del país. También felicito al Ejército Nacional y a la Fuerza Aérea Colombiana, porque en un trabajo con la Fiscalía General de la Nación, fue capturada en Popayán, como acaban de anunciarlo conjuntamente el señor presidente y el señor Fiscal General de la Nación, alias Maritza, quien tenía en su contra una orden de captura por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir agravado. Este trabajo conjunto de Policía, Ejército, Fuerza Aérea y Fiscalía condujo a la captura de esta mujer, actualmente perteneciente a la estructura Jaime Martínez Delgao Residual, quien está señalada de haber participado en la masacre de seis personas, en zona rural del Tambo el pasado 21 de agosto. Como ustedes pueden ver, son resultados operacionales relacionados con masacres que han ocurrido recientemente, una en el Tambo el 21 de agosto y otra en Carmen de Bolívar hace dos días. De acuerdo con las investigaciones, detrás de este homicidio hay una disputa por el control del tráfico y venta de estupefacientes en la región. Agradezco a nuestra fuerza pública por su trabajo en contra de las organizaciones criminales que se financien del narcotráfico y del microtráfico para llevar violencia y dolor a las comunidades. Es su labor la que nos garantiza que no haya impunidad, que tengamos una Colombia libre de drogas ilícitas y en la cual todos podamos vivir y trabajar tranquilos. Hay un anuncio más que tiene que ver con la dirección de antinarcóticos de la policía, pero por razones de elemental consideración yo quiero pedirle al señor director de la policía que dé cuenta de este resultado operacional. Gracias, señor ministro. Gracias a un trabajo articulado por la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional con apoyo de nuestra fuerza pública fue capturado una persona, un narcotraficante muy relevante, muy importante, el cual venía utilizando varias ciudades de la costa atlántica y algunas del país para exportar cocaína durante los últimos tres años a otros países de Norteamérica y Europa. Tenemos cuenta, damos cuenta de 27 toneladas de cocaína, se lograron inmovilizar 17 embarcaciones y se capturaron 75 personas. Por otra parte, fueron capturados en Bogotá, Manizales y Osquebradas cuatro personas de la organización Los Infiltrados, solicitados por la Corte Distrital del Sur de Nueva York. Es importante destacar que este trabajo fue realizado con un proceso amplio de inteligencia e investigación criminal para dar cuenta de este criminal y este antisocial. Esas son, señores comunicadores, las informaciones que queríamos compartir con ustedes y, naturalmente, estamos a sus órdenes para responder cualquier pregunta que deseen hacer. Ministro, varias preguntas sobre la captura en el cárcel de Bolívar. La incidencia que tenía esta persona, alias el perro, el perro, el perro y el perro, para ser el determinador de esa montaña que hacía hace dos días. Y aprovecho el decremento por el vicepresidente Javier Díaz Reino. ¿Pido la baja? Aquí está con nosotros el señor comandante de la Armada. Él puede responder esa pregunta. Gracias, señor ministro. Buenas tardes a todos. El señor almirante Javier Díaz Reina solicitó su retiro de la institución en días pasados dentro de la dinámica normal de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional. ¿Estará pasando a la reservativa una vez el trámite se dé como corresponde? En relación con lo de Carmen de Bolívar, no hay información adicional a la que ya le suministré. Hay 14 presuntos integrantes de la estructura Los Tacho-Pistacho. Esa estructura está vinculada con microtráfico y con por lo menos 7 homicidios. Y entre los capturados se encuentra el perra, quien de acuerdo con el trabajo investigativo estaría vinculado como uno de los determinadores y autores materiales de la masacre que ocurrió en ese municipio hace dos días. Ese es el tema del perra. En primer lugar, el Ministerio de Defensa, como lo dijimos esta mañana en compañía del señor director de la Policía, la Policía rechaza cualquier acto que implique violación de la ley o desconocimiento de los reglamentos internos por parte de uniformados de la Policía Nacional. En relación con el caso concreto, ya esos uniformados están siendo sometidos a un proceso de investigación interno, están siendo investigados por la Fiscalía y en lo que tiene que ver con asuntos de naturaleza disciplinaria, ya asumió su poder preferente ya la Procuraduría General de la Nación. De manera que ahora lo que vamos a hacer es contribuir en lo que sea necesario para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades individuales que logran identificarse una vez se analice por parte de las autoridades competentes las circunstancias en las cuales tuvieron lugar esos hechos. En segundo lugar, con respecto a vandalismo y violencia contra instalaciones públicas, rechazamos esa actitud. Esa actitud no se corresponde con lo que debe ser el relacionamiento de la ciudadanía con las autoridades y si bien comprendemos el dolor y la indignación que compartimos, ese dolor y esa indignación no puede traducirse en violencia ni en vandalismo contra infraestructura pública. Ministro, además de la investigación, ellos van a ser retirados de sus cargos, ¿ya fueron retirados? General. Repite, por favor, la pregunta. Además de la investigación, ¿qué anunció el ministro? ¿Ellos ya fueron retirados de sus cargos o qué ha pasado con ellos? Bueno, fueron retirados de los cargos. Estamos hablando dentro del marco del debido proceso. Ya por poder preferente, como lo indicó el señor ministro de Defensa, la Procuraduría General de la Nación asumió todo lo que es el tema de la investigación disciplinaria y la parte penal la tiene la Fiscalía General de la Nación.